DJ pirata Me llama cuando quiere y te lo meto Paso mis noches pensando en ti A ti en mi cama extrañándote Y a donde voy tu me acuerdas de ti Después de todo yo ya me cansé Baby yo te boté, te boté Queridame y te solté, te solté Al carajo te mandé, te mandé Y de mi vida te solté, te solté Y de mi vida te boté Te dejé y vengo y te solté En este y no te lo sabé Y para el carajo te dormé Hoy me voy a beber Ya no sufro por amor y ahora rompo corazón Y sobran las vacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chingue bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pásenme Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y de mi vida te solté Y de mi vida te solté Y para el carajo te mandé Hoy me voy a beber Virata de seis, el callo, nos dice, la copina siempre Virata de seis, el callo.